Quería hablar sobre los distintos discursos. Me parece que es importante recuperar lo que en el último periodo kirchnerista fue, en la época de Cristina, uno de los temas de los que más conversó, de los que más se hablaron y que nosotros nos entusiasmamos, no sé si fue en el estadio de obras o en algún estadio cerrado, en un acto importante después de un hecho electoral donde Cristina reivindicó y empezó a trabajar el tema de la igualdad. En realidad la igualdad está absolutamente ausente en el discurso neoliberal presente hoy en la Argentina. Y es un tema que en los textos nuestros va a tener que estar, el tema de la igualdad. Porque ahí hay un debate central. ¿Cuál es el discurso? El discurso omite la palabra igualdad, pero en realidad supone que la desigualdad es generadora de bienestar que derrama. El derrame no es sólo el producto de una sociedad en donde si a los de arriba le va bien, a los de abajo le va bien. Sino que en ese discurso lo que está omitido, lo que está oculto, lo que hay que develar es que en realidad se presume, mejor dicho, se presume y no, en realidad se da curso a una idea falsa necesaria para ganar la hegemonía en la sociedad que es démosle a los ricos, a los que tienen la plata, todas las ventajas necesarias porque ellos son los gestores de la actividad económica y si ellos tienen todos los incentivos, van a venir, la Argentina va a crecer, etc. y por lo tanto va a derramar bienestar hacia abajo y vamos a crear condiciones de menor pobreza. En ese discurso, la eliminación de la pobreza es el resultado de la desigualdad. La desigualdad produce riqueza y por lo tanto esa riqueza derrama y permite suponer que una objetiva pobreza, que sería la misma en el siglo XV que en el siglo XXIII, esa supuesta pobreza que serían determinados bienes que alcanzan para satisfacer las necesidades de los humanos como si fueran animales. Esa es la noción que está detrás de la idea del bienestar que plantea el neoliberalismo. Me parece que este es un punto a discutir. Si la igualdad es un problema del momento y si la igualdad es una necesidad que nosotros planteamos como absolutamente impostergable en la sociedad, la construcción de mayor igualdad, la eliminación de seguridad, o si pensamos o si predomina un discurso del bienestar que omite esto e incluye la otra cuestión del derrame. Porque ahí está la verdadera lógica, la verdadera trama del concepto del derrame. Va a derramar la construcción de desigualdad hacia abajo y por lo tanto a partir de allí hay como una secuencia en donde los pobres recibirán lo que no reciben en el principio. Ahora, quería meterme con una cuestión. Yo quiero decir algo en relación al tema del significado de lo de Argentina y lo de Brasil juntos, etc. Más allá de los análisis que podamos haber hecho en carta alrededor del tema del Brasil. En términos de los errores cometidos, ¿cómo podríamos hacerlo en Argentina? En relación a los errores cometidos, como lo podríamos hacer en cualquier país, que formó parte del conglomerado de países que determinó una América del Sur en construcción de una zona con autonomía de la política predominante en el centro. Yo creo que el golpe contra Dilma, porque así hay que denominarlo, es un golpe parlamentario que tiene como objetivo central, puede tener como base problemas en la construcción, pero que tiene, o las políticas que se llevan a cabo, tienen como lógica destruir lo que es la gran potencia latinoamericana sobre la base de su política continental. Se pudo construir el Mercosur, con todos nosotros, con todo el resto de los países, pero allí están apuntando, como están apuntando contra el kirchnerismo en la Argentina, apuntan contra el PT en Brasil y apuntan contra el kirchnerismo en Venezuela. ¿Quiénes apuntan contra él? En la Argentina, ¿cuál es la política central? Yo creo que hay dos políticas centrales hoy de los neoliberales. Dos políticas centrales de los neoliberales en términos de la construcción de los pilares para avanzar en la exploración de su modelo. Una es la destrucción del kirchnerismo. La destrucción del kirchnerismo es una de las políticas pilares y utilizan todos los instrumentos, bueno, porque están, hacen una guerra contra el kirchnerismo, porque el kirchnerismo representa aquella política, no solamente en la Argentina, sino que en otros países, con distintos grados de profundidad, con distintas modalidades, con distintas historias, con distintas construcciones políticas, pero representa esa política que inició una resistencia al modelo globalizado neoliberal hegemónico hoy en el mundo. Y apuntan contra el kirchnerismo. Por lo tanto, allí son responsables en la política de destrucción del kirchnerismo, tanto los que desde el macrismo o desde el Frente Renovado, o desde el macrismo, construyen una política de lo que llaman ellos la pesada herencia, porque la pesada herencia ocupa un lugar importante en el discurso, no solamente para justificar las moras que ellos tienen en lograr sus objetivos, sino como lógica de destrucción de la fuerza política que representa un modelo opuesto. Pero no lo hace solamente Macri, porque hay otros que, sin tener que justificar sus moras, lo hacen porque también están en la destrucción del kirchnerismo, porque aspiran a una lucha sucesoria. El Frente Renovador tiene esa política y también hay gente que en el partido justicialista también tiene el mismo objetivo. De manera que, por otro lado, es cierto que el único foco fuerte hoy de resistencia política al modelo que se está implantando es el kirchnerismo. ¿Qué es el Frente Ciudadano? Y es un desafío muy difícil porque es un desafío que implica construir algo con el kirchnerismo que es el ámbito de resistencia a la política vigente y tratar de ampliarlo a otros sectores sociales que no han encontrado hoy una representación política con densidad para poder resistir. Bueno, este es el Frente. Y esto requiere de mucha amplitud y requiere también una propia, a la vez que afirmación de la identidad, también su mutación, su corrección, su cambio de fisonomía que permita esa construcción. Eso es uno de los objetivos que el modelo que el marquismo tiene planteado. La destrucción del kirchnerismo. Es muy interesante analizar el otro punto. Sin despidos no va a haber consolidación de una política que afirme la otra cuestión que ellos quieren que es una redistribución regresiva del ingreso. Ellos no hablan de distribución del ingreso. La palabra distribución del ingreso está absolutamente ausente del discurso oficial. Hablan de la pobreza cero, de la felicidad, denuncian el problema de gestión, pero no hablan de la distribución del ingreso. Porque ellos van por una redistribución regresiva del ingreso. Para hacer una redistribución regresiva del ingreso ellos requieren que el precio fundamental de una economía capitalista con desarrollo industrial, desarrollo medio como Argentina, pero con desarrollo industrial que es el salario se caiga porque es el incentivo fundamental para el cual están realizando todo el discurso de que las inversiones van a venir sobre la base del sinceramiento de los precios de la economía. El resultado del sinceramiento de los precios de la economía de esta suba impresionante de los precios de la economía no solamente de la tarifa sino también de ese privado es la caída del salario. Va a haber paritarias, va a haber luchadores de los trabajadores, van a defender los salarios, van a defender la economía de 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 la ley 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 es muy interesante el argumento que de velar el argumento que se utiliza si se impide despedir no se va a tomar gente si se impide despedir van a despedir antes o sea cualquier política de intervención estatal que 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 intente defender los intereses de los sectores de los sectores populares es una política que va a conspirar contra el derrame que produciría este darle todo lo que quieren a los sectores este poderosos de la de la de la de la de la economía y ahí hay una disputa hegemónica meten a las pymes en el medio disputan la 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 opinión dentro de las pymes esa esa es una disputa necesaria para esa disputa necesaria creo que hay que producir textos que trabajen también aparte de todo lo que se dijo hoy sobre sobre estas sobre sobre estas 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 el espinazo de lo que fue la construcción latinoamericana está siendo hoy intentado de demoler perdimos las elecciones en la Argentina hicieron el impeachment en Brasil van a ir por Venezuela entonces la verdad que hay una construcción hay un momento este muy difícil para 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 poder afrontar tenemos que cuidar de todos modos que la posibilidad de resistir a esto sea una posibilidad genuina y no pensar que cualquier unidad circunstancial en donde no se puede garantizar la hegemonía del proyecto kirchnerista y se permita este que otros representaciones servívoras que se pretenden herencia del peronismo dirijan ese proyecto para educarse como una oposición al estilo de como quieren los norteamericanos en democracias entre comillas en latinoamérica con su partido republicano y su partido demócrata que se turnen haciendo más o menos lo mismo con distintos discursos y distintas intensidades en algunas políticas se implante en la Argentina a partir de la reformulación de identidades políticas tradicionales históricas etcétera en una nueva en una en una en una modalidad este sobre la base de confobular y derrotar al kirchnerismo el kirchnerismo tiene que tener la potencia hay que conservar esa potencia hay que ampliar el marco hay que renovar la identidad pero sobre todo pensar en que este la posibilidad de la resistencia que hacemos hoy implica tener la confianza de retornar de retornar de otra manera seguramente porque nada retorna igual que antes devolver a otra fase del movimiento popular que no sea este de reconocer la imposibilidad como algunos plantean de este de 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 la radicalidad que tuvo el kirchnerismo sino una nueva fase que en una nueva vuelta del espiral sea aún con más radicalidad de lo que es el kirchnerismo gracias